En este momento le damos la bienvenida a Framel Valdés. ¿Cómo te sientes hoy día? Me siento bien hoy, positivo para el juego de esta noche. A ver si nos llevamos a este ganado de esta noche hoy. Cuatro temporadas, siendo esta tu mejor temporada. Pienso que esta es mi segunda mejor temporada que yo he tenido y nada, la estoy disfrutando y aprovechándola. ¿Esta serie, consideran ustedes que se llevan el triunfo? Yo considero que sí, con la arma que tenemos, con la potencia que tenemos, yo pienso y estoy 100% seguro que nos la podemos llevar. Se habla del picheo, pero el bateo... Ah, el picheo está bueno, el bateo está mejor todavía y se nota y se ve que el equipo responde, aún estamos abajo por una, el equipo aún perdiendo la subimos a 6, a 7, pero el bateo está bueno. ¿Aunque tú llegaste al equipo después del 2017, cuando ganaron la serie mundial, antes que tú consideras que este año te toca a ti? Este año, con el favor de Dios, con la fuerza y el favor y el apoyo del equipo, todos juntos podemos ganar este año, si Dios lo permite. ¿La unión en el equipo para llegar hasta donde están? Oye, con la unión que tenemos, yo pienso que ganamos el mundial, con la unión que tenemos, solamente no para Dios, o sea, que estamos unidos, pensamos igual, trabajamos igual, nadie por separado. ¿Considera que sí terminan acá? Yo pienso, pero hay que batallar, hay que pelear. Las cámaras son tuyas para que les mande un saludo a esa diásfera dominicana, tanto acá en Boston como en toda la República Dominicana. Ah, les mandamos saludos, que sigan apoyando de la página, así como nosotros los peloteros, y que nos den apoyo a los latinos, y que disfruten el béisbol, que es un deporte que hay que vivirlo al máximo, y nada, meten manos y dale para adelante. Gracias.